Imagina un mundo entero donde el único animal terrestre presente es un pájaro, un mundo sin reptiles, anfibios o mamíferos. A estos organismos introducidos se les permitiría entonces evolucionar completamente solos, de forma aislada, durante cientos de millones de años, hasta que sus descendientes apenas se parecieran a ellos. Esta es Serina, el mundo de los pájaros. Serina es un ejercicio cronológico continuo de construcción del mundo y un proyecto de evolución especulativa que explora la historia natural de una luna terraformada ficticia, dos tercios del tamaño de la Tierra y que orbita un gran gigante gaseoso en la zona habitable de un sistema solar alternativo. Nuestro viaje a este mundo extraño nos llevará desde el principio y luego progresará constantemente a lo largo de los eones a medida que la vida recién introducida en el mundo se adapte y evolucione para adaptarse a su entorno extraño, nuevo y en constante cambio. Pero un planeta de pájaros no puede sobrevivir por sí solo, estas aves introducidas requerirían un número modesto de socios en la red de la vida. Conoce al resto de formas de vida introducidas para hacer posible a Serina. Plantas. Y similares. Elianthus giganteus, el girasol gigante, fue una de las varias especies del género introducidas a Serina. 300 especies de pastos, incluyendo granos de cereal y bambú. Diente de león. Más de 30 especies. Tréboles. Más de 120 especies. Algas. Más de 10. 000 especies. Musgo. Más de 1.000 especies. Animales. Macroscópicos. Artrópodos. Cochinillas. Más de 100 especies. Hormigas. Más de 50 especies. Pulgones. Más de 110 especies. Mil pies. Más de 200 especies. Escarabajos mariquita. 10 especies. Escarabajos enterradores. Todos del género Nitroporums. Grillos. Más de 50 especies de Griginae. Grillos de campo. Triopsongicaudus. Cangreco de río partenogénico. Copepodos. Más de 500 especies. Cangrejos ermitaños. Más de 100 especies marinas. Oribatida. Ácaros descomponedores. Ornitonisus. Ácaros mordedores parásitos. Moluscos. Moluscos. Caracol gigante africano. Achatinidae. 5 especies. Babosas terrestres. Más de 100 especies de Veronice yuidea. Babosas de mar. Más de 150 especies de Opistobranchia. Moluscos bivalvos. Almejas barra mejillones. Más de 1000 especies. Caracoles de estanque. Más de 20 especies. Midarios. Ida. Medusas. Más de 100 especies. Anélidos. Más de 1000 especies, incluidas lombrices de tierra y de tritíboros acuáticos. Vertebrados. Peces vivos. Xipoporus platies. Más colas de espada. Y peces poesilia. Gupies y mollies. Total 7 especies. El mundo del enfoque de Serina sería el pájaro canario, una especie de pinzón domesticado, y por lo tanto un guiño a los pinzones de las Islas Galápagos, que fueron fundamentales en la formación de la teoría de la evolución. Comienza tu viaje en el hiposteseno, donde comienza la historia de Serina. Mapa de Serina durante el hiposteseno temprano, con sus 5 continentes principales etiquetados. Sin depredadores, su número se disparó ya que cada pareja producía, con suerte, 15 o más crías cada año. Ya ha surgido una notable diversidad de formas de la redoméstica multicolor importada aquí hace 10.000 años. Aunque casi todos podrían reproducirse entre sí si las situaciones lo requieren, pocos todavía lo hacen si tienen la opción. Aquí, en las llanuras de Anzisca, mientras individuos regordetes y solitarios de color gris y blanco rompen las cáscaras de las semillas del tamaño de una almendra de un girasol alto y aglomerado, un pequeño pájaro de color rojo brillante, se reúne en pequeñas bandadas para despojar a los brotesas babosas grandes y gordas que se reúnen para raspar los tallos de la planta, arrancándolos de sus dominios con un pico ya considerablemente más largo y delgado que el de sus antepasados. Saltando al azar a través de la maleza, un espécimen torpe parecido a una codorniz varias veces más grande que cualquier otra ave salta torpemente entre los tallos de pastos y tréboles, mordisqueando sus tiernos capullos y brotes. Si este espécimen de 10 pulgadas de alto todavía estuviera en la tierra, estaría completamente castigada, conserva la capacidad de revolotear lo suficiente como para posarse en las ramas de la flor durante las noches eternamente crepusculares, bañada por el resplandor planetario, pero su nido no es más que una tosca reunión de palos colocados a plena vista sobre el suelo. Su hábitat casi carente de árboles o arbustos y nido que asalta pequeños animales, uno de los primeros hábitos entre muchos canarios que se desarrollaría sería la construcción del nido sobre el suelo desnudo. Hasta hace poco, este habría sido un lugar tan seguro como siempre, siempre que la madre pudiera proteger a sus crías del avance ocasional de las hormigas, pero ya se está desarrollando un ladrón de nidos. Esta gallina regresa de sus forrajes para encontrar sus huevos destruidos, las cáscaras aplastadas y las yemas lamidas. Cuando el ladrón emprende el vuelo y vuelve a sumergirse a unos metros de distancia en la hierba alta, su pico puntiagudo y curvado hacia abajo todavía está pegajoso con su comida más reciente. El canario que come huevos, sin embargo, tiene sus propias necesidades que satisfacer, y simplemente ha descubierto una comida particularmente nutritiva para ayudarla. Nada es tan bueno para ayudar a producir huevos, que los huevos de otra persona. Los jóvenes de todos ya no estarán tan infaliblemente seguros. Los bosques de bambú se extienden de polo a polo en todas las masas de tierra, creciendo donde haya suficiente humedad para permitir sus increíbles tasas de crecimiento natural de hasta 34 pulgadas por día. Sin grandes herbívoros para comerlos, con un crecimiento de hasta 20 pulgadas de largo y un peso cercano a las 4 libras, los caracoles terrestres gigantes se convierten en los animales terrestres más grandes. Sin embargo, sus días están contados, ya que sus crías comienzan a ser presa de los canarios terrestres de pico más grande. Este es un periodo breve y fugaz de prosperidad para los caracoles, pero no uno que puede continuar para siempre. En las aguas de Serina, se ha experimentado un auge aún mayor de diversidad. Decenas de miles de generaciones de peces se han extendido por todo el mundo donde quiera que las lluvias estacionales y los ríos puedan llevarlos. Sin depredadores notables, se cuentan por decenas de miles de millones, llenando de vida todos los estanques y ríos. En mar abierto, los gupies y los colas de espada ya se han adaptado a la alta salinidad y, por primera y única vez en la historia, se reúnen en enjambres sin miedo a los depredadores activos en un mar inquietantemente desprovisto de aves marinas, tiburones o peces más grandes. La criatura marina más grande en este momento, y una de sus únicas preocupaciones, son las medusas de caja a punto que puede crecer a más de 20 pies de largo, atrapando a docenas de pequeños peces cada día, muchos más de los que podrían comer, y sin hacerme ya en una población que sigue aumentando. Moviéndose como extraños fantasmas de color neón, las babosas marinas acechan debajo de la acción. Enormes bestias que se retuercen y que ahora alcanzan el tamaño del antebrazo de un hombre. Al igual que sus parientes terrestres lejanos, estos moluscos experimentan su propio breve dominio del mar, explorando grandes extensiones de algas costeras. Hoy es una tierra de abundancia para todos. Un millón de años después del establecimiento, la vida está cambiando rápidamente ahora en Serena, por primera vez para sus habitantes aviares, comienzan a surgir depredadores notables. Habiendo pasado de comer huevos a incluir también el robo de polluelos, los canarios comedores de huevos con pico de gancho, están experimentando un auge en la diversidad, habiéndose extendido a la mayoría de los continentes, moviéndose cada vez más al sur a medida que las aves locales se vuelven más conscientes de su hambre y se vuelven cada vez más intolerante. En los bosques de bambú, los caracoles comienzan a disminuir siguiendo la evolución de los primeros carnívoros ociales y altamente agresivos de Serena, las hormigas. Aunque solo se introdujeron en Serena especies de hormigas pequeñas y naturalmente dóciles, los omnívoros dóciles no tardaron mucho en dedicarse a la caza, saqueando los nidos de las desafortunadas aves que anidan en el suelo de Serena. Su agresión creció, reuniéndose en enjambres cada vez más grandes para abrumar a los polluelos y eventualmente también a las madres sentadas, desesperadas por proteger a sus crías. Sus mandíbulas se hicieron más grandes y poderosas a medida que varias especies comenzaron a desarrollar mordeduras punzantes venenosas. La primera ola de depredadores que golpeó a Serena sería quizás la peor. Las hormigas imperiales. Con un crecimiento de hasta una pulgada de largo, estos insectos carnívoros de grandes mandíbulas se convierten en una terrible maldición para los gasterópodos grandes e indefensos del planeta, abrumándolos por millones y desmembrándolos pieza por pieza para llevarlos como stock de vuelta al inmenso subsuelo. Así también serán devastados los desafortunados grandes canarios terrestres que han olvidado por completo cómo volar en su breve era de prosperidad. Ya no es seguro anidar en el suelo desnudo. Son las hormigas las que ahora también comienzan a tomar el papel del caracol en los ecosistemas. Mientras las hormigas carnívoras de fórmica roban los caracoles, abren un camino para las hormigas cortadoras de hojas para tomar rápidamente su lugar. Pronto no habrá ningún claro del bosque libre de su cosecha eterna. Así termina la del caracol y comienza la era de las hormigas, pero tampoco este exceso puede durar para siempre. Los frados de serina en este momento comienzan a estallar de color a medida que un puñado de especies de tréboles y girasoles comienzan a especiarse a un ritmo notable. Polinizadas ahora por el viento, estas plantas se destacan por una atrofia significativa de sus pétalos, que dejó de ser útil. Bajo tierra, los invertebrados se han apoderado de un suelo fértil en ausencia de topos. Los mil pies proliferan en la hojarasca tanto de los prados como de los claros de bambú, alcanzando longitudes de medio metro más. También se han echado a la tierra los grillos, que se alimentan de las abundantes raíces feculentas de las abundantes hierbas de la luna. Ya han comenzado a crecer en ausencia de competencia, con una especie que alcanza una longitud corporal de 10 centímetros y el peso de una rata pequeña. Sin embargo, con un crecimiento de hasta 25 pies de largo, el gusano toro se rinan del subsuelo más profundo. Es ahora el animal terrestre más largo del planeta. En el mar, ha comenzado una carrera armamentista evolutiva entre los peces vivíparos, ya que los individuos más grandes comienzan a especializarse en cazar a los más pequeños. Los peces vivos más grandes ahora son colas de espada pelágicas de más de 12 pulgadas de largo y los machos llevan espadas de cola alargadas de igual longitud. Magníficos y coloridos, son libres de exhibirse hasta extremos extremos, ya que carecen de depredadores. Produciendo hasta 300 crías cada tres meses, que no necesitan sobrevivir al peligroso periodo como los huevos o las larvas como lo hacen muchos otros peces, se propagan rápidamente a través de un mar lleno de oportunidades, devastando las hordas de pequeños poesílips. Que hasta ahora vagaba con casi impunidad en un mundo sin depredadores. Ahora solo están ausentes de las aguas polares más frías, donde los pequeños guppies más adaptables aún pueden obtener un breve respiro de sus cacerías, aunque incluso aquí la muerte nunca está lejos, ya que estas regiones experimentan un auge en la población de medusas de agua fría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.